¡Hey! ¿Qué pasa con los gavos? Bienvenidos una vez más a Club Life Addicts. Y habéis notado algo muy extraño. Estamos en un retrete maravilloso este momento. Estamos en un retrete maravilloso. ¿Y por qué estamos aquí? Porque estamos en este lugar, en esta zona tan rara. Porque se me ha corrupto el archivo de grabación de este capítulo. Lo he grabado al completo, 40 y pico minutos, y pues se ha corrupto y no se puede utilizar. O por lo menos yo no sé cómo recuperarlo. Por desgracia, he avanzado mucho más. Esto es todo lo que me permite retroceder. Hemos salido, para que veáis, de ese agujero de ahí, sin más. Hemos avanzado un poquito, por poco no he podido retroceder todo lo que hemos avanzado en este capítulo de hoy. Una pena, tío. Muchísima pena. Pero no hemos podido. Una desgracia. Sin embargo, voy a enseñaros cómo está el archivo corrupto en el escritorio. Ahí tenéis, este es el archivo. Si le doy un clic, obviamente no se abre. Ahí está la pena, la desgracia. Yo no sé cómo se recuperan estas cosas, así que tengo que volver a grabar desde el principio. Bueno, casi desde el principio, porque no me permite encargar desde el principio. Unos cuatro gigas y largo ocupa el archivito. Así que nada, tenemos que seguir desde aquí, ¿vale? Disculpadme por eso. No ha sido culpa del juego, ¿vale? Ha sido culpa de Trotes del OBS, no sé qué ha pasado. Porque tampoco, ni siquiera me ha dado, ni siquiera me ha dado error. O sea, no me han dicho por qué ha fallado ni nada de eso. Simplemente, pues a la hora de dejar de grabar, pues no me permite utilizar ese archivo. Vale, ¿qué más deciros? Esta cosa se pone muy pero que muy complicada, hermanos. Muy pero que muy complicada. En el capítulo este de hoy no he encontrado más fabricadores. Uy, mira aquí. No he encontrado más fabricadores, por lo que quería mejorar una cosa, pero bueno, no va a poder ser. Quería mejorar el punto de mira de este arma. Porque este arma es muy necesaria. Y apuntar con esto, pues mira esto cómo apuntamos con esto. No sé cómo se apunta con esto. No he podido hacerlo. Así que nos quedamos en el punto de mira y esperaré a que esté la pistola. Más cosas que decir. Poco más. Uy, no, granadas. Granadas, tenemos... Bicho. Me cambia tú. Ahí. Tenemos. Voy a echar un pisazo por aquí, a ver si me dice algo. No creo, ni una pala. No creo que me dejaré en nada. Muchas cosas. Ah, mira por aquí tenemos cosas, ¿no? Oh, mira por aquí. ¡Hostias! Aquí no había estado yendo. ¡Ja, ja! Cargadores. Aquí hay algo. Oh, batería para la ametralladora. Para curar, estamos jodidos. Vale, vamos a curarnos. ¡Perfecto! Y algo más que ver por aquí. No, ¿verdad? No os preocupéis porque os subiré si me acuerdo el brillo para que veáis algo. Porque yo, desde luego, no veo nada, tío. No veo nada. Vale, no hay nada más que ver por aquí. Ah, conseguimos hacer el logro de las botellas. Se nos faltaban cuatro. ¡Eh! Así que... ¿Qué coño? No hace falta romper más y es que... ¡Eh! ¿What? ¿Ya no se pueden romper más? Ah... Joder. Qué malo soy. Y vale. ¡Ah! Sí, también hay otra cosa que decir. ¿Qué pasa? Se ha desaparecido. ¡Guau! ¿Qué pasa malo? Hace cosas muy raras esto aquí. Me está desesperando. Eh... No se ha salido un enemigo nuevo. ¿Vale? Con un arma nueva. Un arma que es... Eh... No sé cómo deciros. Es una chetada. Una absoluta chetada padre, tío. Y... ¡Eh! Aquí sí que tampoco estuve. Que es una... Una especie de Gatling. ¿No? Una ametralladora estas tochísimas. Tío. ¡Pobre! Ven aquí. Disculpadme. Es que se le ha ido el sonido al juego. Tío, esto... No puedo en mi corazón con esto, eh. Con tantas decepciones. No puedo, tío. No puedo. Tío. ¿Qué está pasando con las gafas de realidad virtual, tío? Que no es culpa del juego. Este es de las gafas. No sé si es del TP-Cast. Creo que el TP-Cast da más fallo que otra cosa. Es todo fallos. Todo fallos. Pero bueno. Eh... Lo de quitarse los cables... Merece la pena. Jeje. Vamos a continuar. Eh... Estaba diciendo que hay un tipo nuevo con la Katelyn. Que es... Una pasada. Eh... No sé si me aprecian más por aquí. O hemos acabado ya con todos. Pero madre mía. El de la Katelyn, tío. El de la Katelyn, tío. No sé si he oído algo. El de la Katelyn. Es una pasada, tío. ¿Qué? Aquí está. Mira. Este es el que te la tenía. Pero obviamente, pues... No podemos verla porque las armas desaparecen. ¿No? Cuando mueren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chulito? Encima esto es de los... De los huevos, de los blancos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ti? Eh, chulito. No. ¿Qué pasa? Ahora ya no es tan duro, eh. ¿Qué no es tan duro? Eh, creo que... No sé si saldrán más. Espero que salgan más para que lo veáis. Pero... Hostia, tío. Este... Lo único tiene un pequeño truco. Esa Katelyn tiene que cargarla para poder disparar. Cosa que tienes que aprovechar para ponerte a cubierto. Eh... Si no lo haces, mueres. Básicamente. Ese arma... Eh, no es normal. Ese arma no es normal ni parte ni de lejos. De hecho, los combates con los Combine... Eh... O sea... Han subido la dificultad, tío. Una puta barbaridad. Una burrada, tío. Ya estoy mirando por la red delete, ¿sabes? Eh... Ha subido la dificultad una puta burrada. O sea, una pasada. Ya no es lo que era esto. Ya no es eso de ir con los zombies tranquilamente, esquivándolos y eso. No, no, no. Para nada. Para nada, hermanos. Ahora... Hay que tener muuuuchísimo cuidado. Ahí tenemos. Estamos curados a tope, sí. Vámonos. Y eso es lo que les decía. Madre mía. Cuidadín con ellos. Cuidadín. Vale, estamos cerquita de unos cables. Lo que nos dijo... Recordamos un poquito... Uy. En el capítulo anterior. Coño. Es que tenemos que subirnos ya al tema de la cúpula. ¿Vale? No sabemos cómo. La verdad, no tenemos ni idea cómo hacerlo. Tenemos que llegar hasta allá. Y en teoría, los Sporticons se van a encargar de los cables. De hecho, estamos cerquita de unos, ¿no? Creo que estamos bastante cerquita de unos. Los Sporticons. Pero bueno. Los Sporticons tienen que... Uy. Que... Encargar de los cables. Cosa que Russell... A Russell no le hacía mucha ilusión. Porque no sé si se cierra mucho de los Sporticons. La verdad. Pero bueno. Hay que fiarse de ellos. Que son muy buena gente. Son muy buena gente. Vale. Por aquí. Bien. Vamos allá. Vas a morir. Te lo digo yo. Te lo dije. Este es punto de caso. Vas a morir. Vale. ¿Qué te ha pasado? Si te lo he dicho. No me pides así. Vale. Eh... Como os iba diciendo. No he encontrado ningún... Eh... Aquí hay algo. Bueno. Ningún fabricador. En todo el capítulo de hoy. Así que... O bien. No los había visto yo. Porque los había buscado mal. O C no hay. Así que... No sé qué deciros. Aquí no hay nada. Interesante. Vámonos. Dichos. Y aquí me volví loco. Me volví bastante loco. Porque... ¿A qué hierro? No. Me volví loco porque... No sabía cómo hacer. Porque... Por ahí no podemos pasar. Y aquí tenemos otra sorpresa. ¡Hola! Jejeje. ¿Qué tal? Ven aquí. Y esto no podemos empujarlo de ninguna manera. Así que... ¿Qué hacer aquí? ¿Cómo se pasa por aquí? Pues bastante fácil. Realmente bastante fácil. ¡Hola! ¡A tu pueblo! Así. ¿Qué pasa cristalizo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo mora esto, tío? ¿Ahora? ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Listo! Podemos pasar. Ahora... ¿Qué os parece? ¡Eh! Hay que pensar un poco el sexo. Continuamos. Aquí tampoco había nada más. Aquí tampoco había nada más. Por aquí. ¡Agacharse! ¡Uy! ¡Agacharse un poco más! ¡Pasa! ¡Eso! Vale, aquí tenemos este pequeño problema. Es inconveniente. Pero bueno, como somos unos cracks de esto... ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta me mola! ¡Porque esta es facilita! ¡Ahí! ¡Pop, pop, 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 pop! ¡Pop, pop, pop! ¡Pop, pop, pop! ¡Vio como me sirve la roja tu! ¡Pie, je, je, je! ¡Pate más! ¡Me servirías, eh! ¡Me servirías! ¡Y nuevamente! ¡Has para que no empieces no sale la roja! ¡Mira, mira el mazo que se le va la olla! ¡Pero que coño! ¡Mira! Se le va fuertemente la olla, tío Pero, joder Pero otra vez, pero que pasa, tío O sea, estoy flipando un huevo a muy a malas Muy a malas, muy mal, eh, muy mal Muy mal Eh, nadie por aquí No parece que haya nadie Debajo de estas cosas también puede haber Eh, cosas, eh Porque como ves, vais a ver esto es Hueco Es hueco por dentro, jejeje Y no me fío ya, como esto ya crea Una especie de psicosis para saber dónde están Todos los materiales escondidos Pues, pues Vale, aquí hay Más, eh Chismes de estos que explotan Y hacen pupa No hay nada más por aquí, no hay nada más que ver No hay nada más que ver Vamos a Piratearlos, realmente estos no harían Falta, porque puedes venirte por aquí Pirate, pirate, pirate ¿Ves por aquí? Y aquí Y ya estaríamos, así que igual pasamos de ello No sé qué os parece Jeje, la idea ¡Vamos a estar ahí! ¡Pero no es como! ¡Mola! A ver Baja, baja, que luego tengo que agacharme más el doble ¡Wow! Esta parte, no sé si os acordáis Una de Half-Life Que hay una parte igual, tío Tenemos que desactivar los cales Voy a desactivarlos todos Ahora que podemos ¿Vale? Empezando por este Ahí va Vale A por ahí Concentración Máxima Jejeje Joder, cómo mola esto, tío Concentración máxima Bueno, tampoco hace falta mucha concentración Porque realmente es fácil Pero me gusta meterme en el papel Ahí Y va a ser el cable rojo cuando O sea, el cable El láser rojo cuando te acercas demasiado Mola mucho ¡Lo tenemos! Además ahora Tenemos aquí una maravillosa Resina ¡What! Ahí Este también vamos a Estos dos también Vamos a desactivarlos Vale Yo creo que con la muñeta ahí Habría tocado el cable Pero bueno O sea, el láser Pero bueno Somos unos cracks, tío De esto Jejeje ¿No crees? Unos auténticos cracks De esto Uy A por allá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y fuera Muy bien ¿Qué pasa? Ya no eres tan chulo Jejeje ¿A qué me he conseguido? ¡Oh, hostias! ¿Cuántos tenemos? ¡29! Vale Nos va a dar de sobra Bueno, de sobra no Pero nos va a dar Aquí hay alguna cosita más Hay otro láser ahí ¿Vale? Perfecto No es perfecto Pero bueno ¡Eh! ¡Hostias! Coño, esto ya lo he visto yo antes Yo creo que vamos Mira, músicas Hola, hola Espera aquí Hola, ¿qué tal? Jeje Sí Madre mía Sí que merece la pena venir por aquí Jeje Curación Tenemos Y tenemos otro para guardar ¿Vale? Seguimos Creo que esta es la última Vamos a ver si nos la cagamos Vale A por ellos, baby A por ellos Oh, eh ¡Ala! Creo que están todos Oh, perfecto Pues es que ha venido bien este lugar, eh Madre mía De las resinas Que nos hemos cogido ¡Bueno! Ahí Oh, qué buena está Y ahí hay más de pistola Perfecto Nos reamunicionamos un poquito Porque lo hemos pasado muy mal En los combates de antes Vale, estamos aquí Aquí es donde lo había dejado yo En el capítulo anterior Entonces sí que en eso Hemos dejado bastante cacho ¡Hostias! Qué bien, ¿no? Vale, pues vamos a continuar ¡Uy! Un pelín más A partir de aquí Yo ya no he jugado ¡Guau! Coño, no me he descurrasado Desgraciado ¡Hostias! Vale, amigo No me das falta que te mate Pero soy una persona horrible Y te mato Vamos para allá Vale, entonces Oiga Que nos faltaría por ver Del capítulo este Que no he podido grabar Los vortigons Consiguieron desconectar Unos cuantos cables O sea Una ronda de cables Mira lo que tenemos ahí, tío Así que La cual va a pasar bien Los vortigons Están haciendo su trabajo Y están desconectando Los cables Eso se ve Es una escena Y es una escena Que mola muchísimo Y esperaba que la vieseis Pero no vais a poder verla ¡Guau y la hostia! Ahora sí vuelven a hacerlo Estaría genial Pero bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Esto promete más Combine Así que Vamos a tirar con esta Vamos primero a matarlos ¡Hostias! ¿Qué te ha pasado? ¡Mire, mire, mire! ¿Puedes morir un poco, por favor? Gracias Vale Está ahí Está ahí el tocho El de la Gaggrin ¿Lo habéis oído? ¡Mira, mira, mira! ¡Buah, está ahí! Vale Yo creo que lo hemos dado bien Lo que pasa es que acierta con esto Por eso quería yo El punto de mira, tío Por eso quería yo El punto de mira ¡Está muy chaco, hermanos! ¡Dios! ¡Acojona un rato! ¡Acojona un rato! ¡No! ¡No te escondas! ¡Mi amor! ¡Sí! 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 Creo que cuando los matas Hace un tipo de sonido Pero no me quedo muy... Mucho con el tema ¿Queda alguno más? ¡Acojona un rato! ¡Qué grande no le gusta el vodka! A ver Sinceramente Para mí tampoco es que sea un manjar Prefiero el ron mil veces Pero bueno El vodka yo qué sé Si le pones con algo Con algún refresco Algo así Tampoco queda tan mal ¿Qué tal no? El vodka ti... ¡Bodgames! Caramba, estamos... ¿Dónde estamos? A ver Aquí tiene que haber algo ¿No hay nada? ¿Puedo abrir? ¡Sí! ¿A ti debajo? No hay nada Es que estas que hagan Están abiertas Y puede haber también cosas debajo Ya sabéis la psicosis De buscarlo todo Vale Tenemos que encontrar esto Y... Para curarnos Estamos curados ya Pero prefiero tenerlo cobre Lo prefiero tenerlo activado Eso No, estas cosas las odio Pero con mucha fuerza Estas cosas las odio Con mucha fuerza Espera, espera, espera Uy ¿Qué, qué, qué, qué? ¿What? Pero que magao Que si no había nada ahí Vale, pero si aquí no había nada ¿Qué? ¡Otra, qué, qué, qué! Mira, mira, mira Mira que se va Mira, mira, mira Ahora sé lo que pasa Es que se le bala hoy al mando Una pasada Cuidado ¡Tío! ¡Qué, qué, 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 qué! Te odio cuanto Damiana Que te odio ¡Qué coño! ¡Dios, qué asco me das! Que se le va la olla a esto, tío No sé qué le pasa Oh, esto se te viene bien Ven aquí Sí que ha merecido la pena tanto sufrimiento Pero hostia, tío ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? A ver Aquí hay para máscara curación Lo cual no me interesa La verdad Vamos a explorar todo esto He visto unas escaleras que suben por ahí Así que nos va a venir muy bien Pero a ver qué hay más por aquí Vale, aquí hay otra movida de estas Perfecto Un poquito más de resina Vale, esto también podría Servir para subir más arriba Igual hay más de un camino Ahora que lo pienso No sé Tenemos esas escaleras Que luego nos tendrían por aquí Por aquí No sé ¿Y esa movida? ¿Está subentado por aquí? Ven aquí Aquí tenemos más control Hay una batería Ok Hay un botón Muchas cositas por ver Eso me gusta ¡Hombre! Hostias Aquí hay uno ¡Mira qué grande! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Qué cosas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú Quita, vais ¿Qué es eso? Quita eso para abajo ¡Hostia! Ah, vale, está aquí Hay más de uno ¿Qué coño es esto? ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡What! Bueno, no va a tocar nada Eso Hostia, que cargina, tío Esto es nuevo, ¿no? ¡Eh! ¡What! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué más! Dios, esto es un enganche, tío Al cogerle la resina Me encanta Aquí hay algo para romper No, hay... ¡Ah! ¡Es que aquí hay una gapa también! ¡Ah! ¡El fabricador! Vale, ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Hay que llegar? ¡Ya! Nada más por aquí Venga, hay que activar esto ¿Puede ser? ¡Ah! No tiene... ¡Pum, pum, pum, bueno! No tiene... ¡Powa! No tiene energía ¡Eh! Hay que hacer algo con esa batería O hay que irnos... Vale, vamos a irnos a la escalera No sé si me haces... Explorar un poquito Un poquito más, ya sabéis ¿Qué te pasa, eh, chulito? ¿Eh? ¿Tú también viste los chulitos? ¡Eh, tí, tí! ¡Azo culo! Siguen sonando esos glitches, eh ¡No! ¡No me lo creo! ¡Míralo! ¿Somos un pistacho? ¿Podemos mejorar ya el tema del arma de Aris? ¿Ale, gente, crees que no te veo? Ya no dan nada, tío Antes al principio se quedaban cosas Pero ya no dan nada ¡Ah, igual aquí hace falta! ¡Ah, mira, aquí, aquí, aquí! Vale Eh... ¿Y a mi hijo? ¿Igual aquí hay algo de resina? ¡No! ¡No! ¡Odio esta mierda! Es que la odio con toda mi alma, tío Es que la odio muy fuertemente Te odio De verdad que la odio, tío Que los otros soy un crack Pero con esta mierda, tío ¡Opa! ¿Dónde está la otra? No la veo ¡No veo la otra! Ahí la veo Dios de... ¡Uno! ¡Oh! Pues hubo una de estas Que no solo me la hizo una... Dos veces Sino me la hizo tres Y eso ya fue exagerado Vale Es aquí, es aquí Esto es la batería que se encuentra ahí Gran lanzamiento Venga, vaya, coño Y ahora esto Esto sí que mola Esto por lo menos tiene una gracia Eh, guau ¡Hostia, tío! ¡Te vas a volver! ¡Odio! 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 ¡Casi me doy un infarto, hermano! ¡Casi infarto, desgraciado! ¡Casi me doy un chungo, tío! Esto también era por ahí, ¿no? Dice que nos olvidamos de eso Que salgamos por ahí ¡No! 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 ¡Aquí hay dos! ¡Hay un escopetero! ¡Hostia! ¡Los cagadas! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Se, se, se! ¿Dónde está el escopetero? ¡Yo también tengo una! ¡Aquí hay dos! No tengo mas si tengo Desgraciado Tio de puta Percarga Joder pensaba que no moría nunca Yuuu Hostia Hostia Si Si ¿Viene alguna mas? Yuuu No voy a jugarme la mas Jejejeje Hijos de puto Vale la energia albera Ah hay alguien en el centro Vale perfecto ¿Alguna mas por aqui? ¿Alguna mas? He 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 quedo otra vez sin droide Osea sin droide... Sin droid Jajaja Que fringao Tenemos que ir por aqui imagino yo Pero bueno Estamos haciendo bien con esto creo Al amigo Uuuh, ¿qué te pasó? ¡Proloading! Recargando, ¿eh, amigo? Recargando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dios mío, cómo mola Es que necesito un punto de vida para este arma, tío Lo necesito Están saliendo constantemente, esto no me gusta Vale, quería hacer una cosa también Y de paso vamos a hacerla Para curarnos, vamos a activar ese terminal médico Que está la mierda aquí Coge esto y que nos vamos Cura Por aquí se puede subir, por cierto Están... ¡Oh! ¿Es que se puede? Bueno, no se puede ir alentando Eh... Venga, vámonos, ¿qué tal se hace ahora por aquí Por la escalera? Venga, va Intentemoslo No creo A ver, alturas Uy, esto está muy alto Sigue subiendo, sigue subiendo, no vienes abajo ¡Hostias! Está muy alto Ya me está sonando el WhatsApp, no me la creo, tío Siempre igual, siempre, siempre, siempre ¿Por qué no...? ¿Por qué no aprendo la lección y le quito el sólido siempre? No lo entiendo, tío Siempre igual Son muy pesados A ver ¿Y desde aquí? Eh... ¿Cómo? Presiona para que aparezca el indicador de salto ¿A dónde va a saltar aquí al macántaro? ¿Dónde va a saltar aquí? A ver Ahí obviamente no Ahí tampoco Aquí no, aquí te mueres Creo que cuando está en relojo es que te mueres Es muerte Eh... Ah, habrá que tocar ahora el tema este A ver si puede Vale, así más rápido Oh, sí señor Creo que hay que tocar ahora esta mierda Si no, no lo entiendo ¿Verdad? Pero es que sigue sin haber energía, ¿no? ¿Está? ¿Alarmas? No Eh... Entonces, igual Lo de aquí atrás ¿Podría ser? Oh, sí señor Ah, ahora es esto Vale, perfecto Pero antes Pero antes Estas molan, tío Estas vas de tranqui Simplemente molan mucho ¿Verdad? Ay, este falta una más por ahí Así que igual aquí no es Agua No, no Hola ¿Y este rayo rojo? No, aquí no es Esta parece que está aquí Y esta Es de aquí Entonces esta aquí me falta uno Que es... Ah, vale Listo Esta sí que molan, tío Y de lo que vamos a tener Mua Sí Nada Y encima no está para el punto de vida de la metralladora Mua Vale, nos hemos quedado ya con el arma Uuuh, mira lo que tenemos aquí con esto es Eh... Tipo... Ametralladora ¡Hostias! Es que me acabo de dar cuenta ahora mismo de una cosa Creo Pero... Bueno, no lo voy a confirmar Igual sí que lo confirmo A ver, lo confirmamos Eh... Quiero... Voy a buscar en internet imágenes A ver si es cierto Que en Half-Life 2 La pistola que tiene Alex Es exactamente esta Quiero mostrar imágenes Este tipo Está encachado aquí blanco Joder Y esta parte de atrás Que acaba de añadir ahora Es que es igual, tío Quiero verlo O sea, quiero Fijarme A ver si es cierto Mostrar imágenes en internet A ver si es cierto Y... Incluso tiene una publicación La de Half-Life 2 Creo que se convertía en un rifle O algo así No me acuerdo En cierta parte del episodio 1 Uuuh, como sea esta Voy a flipar Y vamos a hacer esto ya también Espera, ¿esto a dónde va? Uuuh, uuuh Es que vale por aquí arriba, eh Guau Por aquí no es Vale, es para el otro lado No entiendo, eh Ah, podemos darle a los dos Maravill Uuh, uuuh Esto viene por aquí Sigue por aquí Y alimenta esta parte de aquí Vale, tenemos Vamos No es este Esto malo ¿Hemos hecho ya? ¡Flatan! Si se queda de mejor ¿Qué coño? A ver ¿Puede haber más combate? ¿Con combines? Combate, combine ¿Eso es? ¡Hostias! ¡Qué papi! ¡Combate, combine! ¡Combate, combine! ¡Combine, combate! ¡Qué no tiene energía todavía! ¡Oh! ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¡What a prof! ¿Esto es algo? No entiendo ¡Ah! ¡Amijo! ¿Y eso para qué es? Pues no lo sé No viene por aquí, no viene por allá ¿Habes esto? ¿Quién está coño? ¿Cómo no? Ponerlo por aquí, ¿verdad? Para que te pongas nervioso ¿Verdad cómo suenan? Ahí va, ahí va ¿Quién está? Desgraciado ¿Ya estoy? ¿Por aquí? A esta caja de aquí Esta caja lo menos Traemos por aquí Y finalmente Vale, hemos dado energía Y ahora sí Ahora sí que te vi Entonces esto es Extender, contraer Rápido y lento Vamos a contraer Un poquito lento No va a esto Hay que darle al poder ¿No? Eh, uff Bueno, pues extender y contraer Telita, eh Pero tenemos que subirlo de alguna manera No lo pillo ¿Podemos quitar esto de aquí? Eh, pues va a ser que no ¿Y qué hacemos con esto? No podemos subirlo Ah, amigo Ahorita sí Vale, yo creo que hay que dejarlo más o menos por la mitad ¿Verdad? Porque así Intentaremos saltar de aquí Aquí Y de aquí Ahí Vamos a dejarlo ahí Yo creo que estamos bien ¿Tenemos videotortes? Vale Creo que nos podemos enviar ¿Hay algo? No hay nada Entonces ahora podemos saltar Ah ¿Qué te veis? Ahí No muero ¿Vale? Es buena señal No morir Y aquí Estamos en esta parte de la refinería No me lo creo Un segundo ¡No! Tengo que volver Kate ¿Qué te pensabas que me había olvidado de ti o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Mejora, mejora! ¡Punto de vida reflex! Bueno, aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, what! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más rara? Bueno, pero por lo menos tenemos Cómo apuntar, tío Por lo menos tenemos cómo apuntar Esto es lo que yo quería Vale No podemos subirnos ahí arriba ¡Qué pena, tío! Yo quiero subir Eso vale ¡Vámonos! Ahora sí que podemos continuar Vale Listo ¡Uf! 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 Bueno, quiero echarle un vistazo A ver ¿Qué coño vamos a dejarlo aquí Si íbamos a terminar en el momento Venga, un pelín más, un pelín más Vale Este es un capítulo que se llama Jeff Jeff Muy extraño Jeff, mira, vodka El vodka El vodka es bueno El vodka es bueno Y evitan los combine en las paredes para evitar la contaminación, creo. ¡Qué guarrada! ¡Botellas de vodka! Pues... Mola. Y las cookies. ¡A luego, cookies! ¿Te ha sonado? ¡Ah, mira más! ¡Conchas de esas, veo! ¿Esto podemos abrir? No, no podemos abrir. ¡Oh, podemos! ¿Podemos ir por ahí? No creo, no. ¿Podemos ir por aquí? ¡Hostias! ¿Hola? ¡Uy, uy! ¿Hola? Son inmortales, les doy parado antes y no mueren. ¡Hombre! ¡Muy bien! Me fascina cuando pasan esto, las cosas. Entonces, ¿pasamos por aquí? ¡Ven, ven, ven! ¡Tiene todo mi vida! ¡Tiene un ojo! Tranquílicas hay, eh. Tranquílicas. Son... ...reacciones del vodka. Que las han vuelto un poco locas. ¡Vamos a olvidar! ¡Bicho! ¡Orquesta! zd ah mira lo que hacen que te dan una guarrada de esas, tío. ¡Vaya! No, no se puede parar. ¡Hostias! ¡Mira qué te ha pasado! Esto es lo que te decía. ¿Ves? Proyectaban esta viscosidad con este lanzador, como si fuese esto, lo que es una boca de incendios. Y lanzaban esta mierda, en plan, las fantasmas. Para controlar la infestación. Lo que pasa es que esta vez no le salió muy bien, parece ser. Amigo. ¿Verdad? No le salió muy bien, ¿no? ¡Joder! Vale, tenemos que pasar por aquí. No sé cómo se hace esto. Así que creo que vamos a dejarlo por aquí. Ahora sí, que lo vamos a dejar aquí. Además, me muero de ganas por ver si se ha vuelto a destrozar el archivo. Esperemos que no. Y podemos ver todo esto. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle un buen like. Recuerden que se te dice hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada, un fuerte abrazo. Y os den. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.